Quiero un susfosil Quiero tíralo, tíramelo en la cara Bueno, gracias Gracias Uy, no tendrás balas Ah, sí, ahorita te lo tengo, déjame la tiro aquí Ahí está Uy, no tengo balas Sí, tengo balas Eh, la pistola silenciada ahorita está muy rota, güey Sí, güey, está automática Automática, güey Es como la mítica Está como la mítica ahorita Que le digas, le digas picado y gatillea con madre Eh, veo ahí en un frente, ah no es un lobo Ah, no es un tomado Uy, son sus mentiras, lo siento Fue con el doctor y le pregunté qué era lo que tenía Me dijo si sabía decir dos más en inglés Lo más, lo más triste Es que era un jabalí Chichiste arrepentido, güey Chile, güey, respétate un poquito, güey No hay... No hay un límite en la frase quede, también Bueno, tú se lo estás poniendo ahí en machín, güey Pero tú... Tú te estás mandando Tú te estás mandando, güey, Chile, güey Porque lo que quedó sin duda Es por el corazón de un hombre Expertos, güey Expertos, güey ¿Cómo se llama el güey que... ¿Son expertos, güey? El de One Piece, el que ilustra One Piece... ¿Cuano? ¿Cómo se llama el de One Piece, que es pirata? No, no, el que ilustra... Oda ¿Cómo se llama el güey de One Piece, que es un pirata? que tiene un barco ¿como se llama? ¿como se llama este el disombrero de pata este? este one piece no se llama ese puñeta es one piece el niño de plástico wey el niño de plástico este no como se llama el del libro de español wey que se estiraba a Paco Paco Enchato Paco Enchato Paco Enchato es otro wey pero había uno que se estiraba wey Paco Enchato es otro wey Paco Enchato es el que decía mentiras que se estiraba no por dios que yo tambien me estira wey pero sabes lo que me dio pero no sabes lo que me dio chico me saca muy de apuro tu sabes no chico chinaco corran corran si a huevo eso es lo que mi game no agrada wey agrada pura mamada wey no porque es que no puede también porque de repente sale pinche pablo con sus comentarios antisemites si de repente empieza pablo que los judíos y que los negros ideon